Y con más lo hacemos como siempre también recurriendo a nuestros analistas internacionales para entender cómo se maneja este panorama y hacerlo también desde el exterior, porque no estamos en Argentina, no vivimos allí como para entender el contexto de manera más general. Vamos a darle la bienvenida por supuesto a nuestro invitado, Jorge Kreisner nos acompaña esta tarde. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar contigo y con la audiencia de Telesur. El gusto es nuestro escuchar tus opiniones sobre el tema. Decía nuestro corresponsal, importantísima la participación de la población argentina en estas elecciones históricas y sin duda alguna con sorpresas que aún no podemos confirmar ni comentar en medios de comunicación. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? ¿Por qué el pueblo argentino ha asumido la responsabilidad crucial de ejercer su derecho al voto? Bueno, hay una cifra bastante importante, cercana al 80%, tal vez alrededor del 75% de participación del electorado. Los sectores, digamos, populares han insistido mucho en la participación, porque allí se notaba mucho cierto descontento con las políticas oficiales que favorece a la derecha y a la extrema derecha que hay en esta elección. De manera que cuanto más votantes hubiera activos de votos positivos, esto podría favorecer al candidato Sergio Massa de la Unión por la Patria. Así que que la votación sea relativamente importante es un dato significativo a la hora de que todavía no están los primeros resultados oficiales de esta elección, que es, como ustedes saben, una elección muy particular porque ha surgido un sector de ultraderecha, pro norteamericano, pro israelí, que sacó más votos que ninguna otra lista en las primarias, y que por lo tanto constituye un peligro para el futuro del país. De manera que ahora estamos a la espera de los primeros resultados, pero el dato de que hubo bastante participación, bastantes votos positivos, bastante concurrencia de la ciudadanía, es un primer dato importante a la hora del primer análisis. Recibamos estos resultados, existen muchas aristas para analizarlo. En ese sentido me gustaría conocer tu opinión de antemano. Se ha comentado en el transcurso, digamos, de estos días anteriores al día, digamos, de las elecciones, que los resultados tienen mucho que ver con la cuestión etaria, es decir, con la generación que está votando. Decían algunos analistas que una generación podría estar votando por un partido, otra por otra. ¿En qué sentido podríamos entender ello tomando en cuenta el proceso y el momento histórico que vive hoy la Argentina? ¿Están tan divididas las opiniones en relación con el tipo de generación o con la historia vivida de estas generaciones? Mira, el candidato de ultraderecha, Javier Milei, hace un discurso inteligente en el sentido de que se manifiesta contra el sistema. Expresa la rabia, la bronca, él tiene un modo muy enérgico de actuar. Como símbolo utilizó una motosierra contra los mismos de siempre, según dicen, y caló un poco en sectores de la juventud, especialmente a través de un uso eficiente de quienes lo apoyan en las redes sociales. De modo que un sector juvenil expresó su bronca, su odio, su desacuerdo con las políticas actuales a través de la candidatura de Milei. Pero este apoyo me parece que se fue debilitando con el tiempo a partir de que ciertas propuestas de Milei sobre una dolarización de la economía, terminar con la moneda nacional, disolver el Banco Central, terminar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, privatizar la salud, etcétera, etcétera. No se pudieron corresponder con argumentos sólidos y por lo tanto me parece que su ascenso tan rápido que tuvo en las primarias, se detuvo y alcanzó un techo. A su vez, la candidatura de Sergio Massa, que es un estadista, una persona formada en la política, con un discurso sólido, con mucha argumentación y mucha seriedad, fue levantando el PINE en la medida que se diferenció de las políticas públicas actuales y resolvió algunos temas, por ejemplo, quitar el impuesto al valor agregado a los productos de la canasta básica, quitar el impuesto a las ganancias de los sueldos de los trabajadores y otras medidas que favorecieron a una parte importante de la sociedad, especialmente de los sectores populares que habitualmente se sienten representados por el peronismo y los sectores cercanos y aliados del peronismo. De manera que todo indicaría, y los primeros datos o referencias que estamos logrando tener a estas horas, que no alcanzaría de ninguna manera, mi ley, los requisitos básicos para ganar en la primera vuelta. Necesita el 40% más uno y 10 puntos de diferencia con su rival. No creo que llegue a una cifra del 40% ni que tampoco Sergio Massa esté muy lejos del 30%. Por lo tanto, todo indica que iremos a una segunda vuelta a mediados del mes de noviembre y esa será la definitiva, después de este proceso tan particular que tiene la Argentina, que son unas primarias obligatorias, luego la primera vuelta que es lo que se acaba de terminar hoy y finalmente la segunda vuelta que es donde se define el presidente de la República. Lo que sí vamos a tener es un parlamento bastante dificultoso porque los parlamentarios se eligen hoy. Esos no van a segunda vuelta por el sistema DON de representación proporcional. Los parlamentarios y otros cargos se eligen hoy y otros cargos parlamentarios legislativos de los niveles regionales y municipales se eligen hoy y eso ya queda establecido. De manera que cualquiera sea el que ocupe el poder ejecutivo tendrá un parlamento donde habrá que generar distintas situaciones para poder normalizar la vida del país. Dejo tus opiniones. Acá lo que nos cuentas ya veremos si lo confirmamos o no a través de los datos oficiales que emita el país a la hora correspondida en relación con el cronograma electoral. Te agradezco mucho que hayas estado junto a Telesur esta tarde. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande. Adiós. Otro para ti. Otro para ti siempre acá. Vamos a ver.